El presidente Iván Duque confirmó el respaldo del Gobierno Nacional a la segunda línea del Metro de Bogotá, que está en proceso de estructuración y que busca conectar la línea 1 a la altura de los héroes con un trazado subterráneo por la calle 72 en dirección a Suba y en Gativá. Y hoy, desde el Gobierno Nacional, quiero ratificar unos mensajes. El primero, nuestro compromiso con el proyecto Metro de Bogotá. No solamente ya hemos avanzado para que el inicio de obra se dé en los próximos meses con el distrito, sino que además hemos manifestado no solamente que está ese financiamiento del 70%, que además trae consigo el proyecto las troncales adicionales y hoy tendremos también una reunión con la señora alcaldesa, donde también ratificamos nuestro compromiso para estructurar el proyecto de la segunda línea de la ciudad, que significa progreso y transformación de largo plazo. Bogotá tiene cerca de 1.700 kilómetros cuadrados. Es casi tres veces Santiago. Santiago tiene una multiplicidad de líneas. Bogotá apenas va a empezar la construcción de su primera línea. Bogotá no puede esperarse otros 60 años o 70 años y estudios y más estudios para ir diseñando su segunda línea. Hay que darle cabida y estructura a este proyecto. Ese proyecto es inversión. Ese proyecto es transformación. Pero también tenemos el compromiso con avanzar con Accesos Norte 2, con la ALO Sur, con el Regiotrán de Occidente, señor gobernador, y también con los estudios y diseños del Regiotrán del Norte, que esperamos recibir para finales de este año, producto de la cooperación técnica y el trabajo con FINDETER. Que nosotros podamos avanzar también en los proyectos habitacionales de la ciudad, con las áreas de desarrollo naranja de la ciudad, y que podamos también restablecer rápidamente con todos los protocolos estas actividades que son propias del turismo cultural, del turismo de ferias, que son determinantes también para recuperar a tantos pequeños y medianos negocios en la ciudad.